Bueno, es una anécdota personal, pero en realidad es todo un aprendizaje, porque como dicen, nunca hay que escupir para arriba, tirar mantelos en el techo, etcétera, etcétera, etcétera. Quiso hacer un chiste esta chica en Texas a través de un Twitter antes de empezar a trabajar y le fue bastante mal, mirá. Ella quiso, se llama Celia, y un adolescente que está en Texas, y iba a empezar a trabajar en una pizzería, ¿no? Al día siguiente y puso, hey, mañana empiezo en ese trabajo de M, ¿sí? Lo que nunca pensó es que su futuro jefe iba a leer ese tuit, y muy enojado de más, la iba a despedir a través de la red social. No hace falta, le dijo, que empieces ese trabajo de M hoy, te acabo de despedir, buena suerte en tu vida sin trabajo y sin plata. ¡Wow! ¡Por favor! Toma una grande muzarella por las dudas. El Cholo Simeone felicitó a su hijo, el delantero Gio, se consagró campeón, ustedes lo saben, y goleador del sudamericano Sub-20. Claro que sí, lo que se jugó en Uruguay. El esfuerzo y el trabajo tienen su recompensa, hijo. Disfrutalo con tu equipo, tuiteó el Cholo, junto a una foto del atacante de River, con el trofeo al máximo artillero sudamericano con nueve goles. Más del deporte, sí. Juan Martín del Potro se fue a Nueva York, intercambió camisetas con un grande de otro deporte. Pablo Perigioni, base de los New York Knicks, los dos están recuperándose de lesiones, aprovecharon para compartir unos mates, desearse pronta recuperación. Y hablando de camisetas y demás, se la sacó ella, mirá, la Kim Kardashian. Impresionante, una producción para una revista, Love Magazine, en la que aparece así totalmente desnuda. Y hablando de grandes estrellas, Uma Thurman se hizo una cirugía. ¡Ay, pero por qué! No, le erró, le erró, le erró, le erró. Le erró, le erró. Pero ¿por qué? Se cambió la cara entera. ¡Qué impresionante, ¿no? Ya no existe más Uma Thurman. Pero ¿qué cosa? Es otra persona. Cambio, tan rojo. Es otra mujer. No sé cómo se llamará, que se cambie el nombre directamente. ¡Qué cosa! Cambio, tan rojo. Gracias.